Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo coche KTM XVOW GTX que ya posee una versión para ciudad en marcha y bueno, como sabemos, el espectacular coche super deportivo de la marca automotriz austriaca KTM que hasta el momento era especialista solamente en motocicletas, pero ya también se metió en los automóviles, el cual fue estrenado el año anterior, podrá conducirse por la ciudad con una versión limitada que ya se está afinando precisamente en Nürburgring o quiero decir el Nordschleif y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, aunque se lo conoce principalmente por sus motocicletas, KTM se atrevió a dar el paso la década anterior a las cuatro ruedas con el coche XVOW y sus distintas versiones, sin embargo en 2020 presentó un vehículo completamente nuevo que si bien mantenía el nombre, se presentaba ahora mismo como un auténtico coche super deportivo circuito capaz de medirse las competencias competencias de GT más altas y bueno, así es como se presentó el KTM XVOW GT2 enfocado a la competición de SRO Motorsport y su hermano el GTX en esta ocasión presentado como el juguete de Track Days definitivo más allá de los reglamentos, aunque con unas especificaciones ligeramente recortadas, bueno, muchos se podían pensar que el único hábitat de un automóvil como el KTM XVOW GTX iba a ser el circuito, pero ahora KTM sorprendió con una versión homologada para ciudad que ya se está probando en Nürburgring o en otras palabras el Nordschleif y bueno, lo cierto es que la cosa promete y bastante, ya que tal y como se muestran las fotografías de los espías de esta misma página web, o sea Carandrever España, se está ante un coche que luce exactamente igual al XVOW GTX de circuito, a excepción de ciertos detalles obvios como la aparición de una matrícula, aunque también llama la atención el hecho que no posea espejos retrovisores, eso, aquello puede significar que se está ante un coche prototipo bastante primario y que se podría ver muchos cambios en la versión final que llega a la ciudad, bueno, no obstante, se espera que también posee el mismo bloque turboalimentado de TFSI de 2,5 litros y de 5 cilindros cilindros de origen Audi que tiene como potencia 523 cv y como peso total tiene tan solo 1048 kilos, aunque debido a cada uno de los requisitos necesarios a nivel de confort y seguridad para un automóvil homologado para ciudad, se espera que esa cifra crezca ligeramente y bueno, aunque es pronto para saber cuánto va a costar, pero se imagina que será bastante caro o más que el XVOW GTX para circuitos que ya se presentó con una cifra de 230 mil euros ante impuesto, en todo caso se espera que su debut llegue bastante pronto a finales de este mismo presente año 2022 o ya en el año siguiente 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.